¿Cómo andan todos bien? Y hoy llegamos, ya llegamos al décimo tercer domingo del tiempo ordinario del ciclo B, en el cual Jesús nos va a decir claramente, no temas, solamente tenés fe. El Evangelio de hoy y la liturgia, junto con el Evangelio, nos ponen frente de dos curaciones que intentan hacernos generar confianza en que Jesús puede restaurar la vida. Y él lo va a hacer especialmente a través de dos personas. La primera, una mujer de una fe sencilla, pero firme, que hace mucho tiempo viene sufriendo de hemorragias. Y la otra, la de una fe probada, la de Jairo, que teme por la pérdida de su única hija. Los invito a comenzar esta lección, como comenzamos todas las lecciones, rezando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quizás, Señor, no te conozca lo suficiente, pero en mis enfermedades, en mis problemas, te pido ayuda y mis alegrías, te las quiero agradecer. Sanas, Jesús, mi enfermedad, limpias mi suciedad, alumbra mi ceguedad, enriquece mi pobreza, viste mi desnudez. Que tus palabras no temas, basta que creas, queden selladas para siempre en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Y el primer texto, como siempre, es tomado del Antiguo Testamento y hoy de el Libro de la Sabiduría. Por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo. Lectura del Libro de la Sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas ningún veneno mortal. Y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra. Porque la justicia es inmortal. Dios creó al ser humano para que fuera incorruptible. Y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo. Y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios. Y la primera lectura de hoy es clara. Dios no quiere la muerte de sus hijos, sino que aquel que cumpla su voluntad vivirá eternamente. La segunda lectura es tomada de la segunda carta de los Corintios. Que la abundancia de ustedes supla la necesidad de los hermanos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás, y en el amor que nosotros les hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, porque para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad, de acuerdo con lo que dice la Escritura. El que había recogido mucho no tuvo de sobra, el que había recogido poco no sufrió escasez. Palabra de Dios ¿Cómo es la vida del resucitado para que nosotros podamos vivirla junto a él? Si queremos obtener las riquezas de Cristo, debemos seguirlo en su camino de pobreza. Pero pobreza no significa miseria, sino que es la condición para la verdadera caridad para llenarnos de las riquezas espirituales divinas. El Evangelio, seguimos leyéndolo en el capítulo 5 de Marcos. Niña, yo te lo ordeno, levántate. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia. Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragia. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Los discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces, la mujer muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a los pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, Tu hija ya murió. ¿Por qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie la acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vi un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, Talitacum, que significa, Niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida, la niña que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor. Hay un paralelismo muy claro entre la mujer con hemorragias y la hija de Jairo. Cuando la hija de Jairo nació, la mujer comenzó a padecer de hemorragias. Es tal suerte que ahora ambas alcanzan la misma edad. Una de dolor, la mujer más adulta, y otra de vida, la niña de Jairo. Ambas están perdiendo la vida. O sea que la niña está a punto de morir y la mujer pierde sangre. Que la Biblia simboliza la Biblia. Lo tienen Génesis 9.56 y Levitico 17.11. Pero también hay diferencias. La mujer con hemorragias es impura y no puede ir al templo donde se encuentra la vida divina. Y tampoco puede mezclarse entre la gente ya que la impureza es contagiosa. Por otro lado, el padre de la niña esperaba una curación mediante un gesto de Jesús. Esperanza que le fue arrebatada con el anuncio de la muerte de su hija. La noticia alborota a todos menos a Jesús. O sea que él sabe que es señor de la muerte y donde él está, la vida siempre sale triunfante. Jairo solo debió tener la fe manifestada en esta mujer con hemorragias. Que no duda que con solo tocar su manto iba a quedar sana. Muy bien. Te pongo los tres textos en paralelo. Sabiduría a tu izquierda. Dos corintios a tu derecha y como siempre, marco cinco en el centro. Leelos, releelos. Una y otra vez, pone pausa el video y deje que Dios te hable a través de esta palabra. Bueno, aquí te doy una vez que se presenta. Llega un momento ahora que vos le contestes a Jesús esto que él te comentó en su palabra. Y la excusa va a ser como siempre un salmo. El salmo 29 que leemos en la misa de hoy. En este salmo vemos como una intensa y suave acción de gracias se eleva a Dios desde el corazón de quien reza. Después de desvanecerse en él la pesadilla de la muerte. De este modo el descenso a la fosa se le opone a la salida del abismo. A su cólera, que dura un instante, la sustituye su bondad de por vida. El lloro del atardecer le sigue el júbilo de la mañana. Al luto le sigue la danza. Al hallar, hallal, luctuoso, el vestido de fiesta. Posibles lecturas de este salmo. La primera con Israel. La situación concreta evocada en esta frase, un enfermo importante en peligro de muerte ha sido curado. Esta situación evoca la experiencia de Israel que después de la agonía del exilio reencuentra la alegría de la alabanza. El pueblo de Israel consideró esta liberación como una especie de resurrección. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Si imaginamos a Jesús leyendo este salmo, lo que apenas es una imagen para Israel es una realidad maravillosa para Jesús. Tú me has levantado. Tú me has sacado del abismo. Tú me has hecho revivir. Me gusta imaginar los primeros instantes de Jesús cuando salió de la muerte para revivir. Una palabra de Pedro lo resume todo. Muerto en la carne, fue vivificado por el Espíritu. O podemos tener una lectura con nuestro hoy, con nuestro tiempo. El misterio pascual es el corazón de nuestra fe cristiana. Un cristiano no es simplemente alguien que cree en Dios. Esto lo hacen prácticamente todas las grandes religiones. El carácter específico de nuestra fe cristiana es que nosotros creemos en Jesús muerto y resucitado. Mira que tenés el salmo para que lo escuche cantito y después lo podamos rezar. Te glorifico mi Señor porque tú me libraste. Te glorifico mi Señor porque tú me libraste. Yo te glorifico Señor porque tú me libraste. Y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir. Cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Yo te glorifico mi Señor porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles. Den gracias a su santo nombre. Porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas. Por la mañana renace la alegría. Te glorifico mi Señor porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor, tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Te glorifico mi Señor porque tú me libraste. Te glorifico mi Señor porque tú me libraste. Con el pausa y el video, dice este hermoso salmo para hablar con tu Señor. Y vamos a terminar nuestra lección con la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal. Y te dejo la consignia para que puedas hacer vida la palabra que hoy meditaste. Contemplación, acción. Es buena ocasión para contarle a Jesús en la intimidad de qué enfermedades deseas que te cure. También podrías pedir por la salud de tantas personas que están padeciendo, especialmente hoy, en tiempos de pandemia, en su cuerpo o en su alma por alguna otra enfermedad. Te invito entonces a que pasas y te unas en intimidad con el Señor y le pidas todas estas cosas. El Señor está con vos y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos el domingo que viene.